Y la música de Amar Corden y Nino Rota nos anticipa la llegada de la dama del espectáculo, la señora Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Bienvenida, Nora. Bueno, siguiendo un poco con lo que decía Luis, yo me pregunté el otro día, cuando esta señora decidió hacer ese acto infame, ¿qué nos pasaba como sociedad? Una señora que cuando nos convocaron por el 2x1 salimos todos a la calle a defenderlo. ¿Y qué pasó el 2x1 para los genocidas? ¿Qué pasó que el otro día eran tan pocos las personas que estaban ahí repudiando este terrible acto contra los derechos humanos, contra toda nuestra historia? Una señora que además se dio el lujo de decir que Estela Carlotto era una persona siniestra. ¿Qué nos está pasando realmente que no podemos movilizarnos, que estamos tan quietos, que estamos tan ajenos a todo? No sé, me parece que algo, no sé si fue la pandemia, si fue el de quedarnos quietos en nuestras casas, pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer para luchar contra todos estos siniestros. Además, mi ley, que se dedicó a insultar al Papa, nada menos, nada menos que al Papa, por favor. Alguien tan respetado en el mundo, tan considerado, por Dios, por Dios. Bueno, ahora, después de esta especie de desahogo de la bronca que tengo con todo lo que pasa, les voy a cumplir con lo que siempre estoy difundiendo. Bueno, realmente el domingo fue la última función en Buenos Aires, la última función del Lunapar, porque siguen con gira, de Drácula. Esta maravilla, porque realmente es deslumbrante. Y yo me pregunto por qué Drácula nunca fue al Colón, porque es una producción nacional, argentina, que tiene toda esa maravilla que es Drácula, que tiene a Moller realmente dirigiendo una orquesta genial. Además es un gran músico. Es un gran músico. Y es que además quedan discutidos por ponerse el apellido mal. Y somos a veces estúpidos los argentinos. ¿Qué se llama así? ¿Qué se puede decir? Yo me llamo Carbone, ¿qué me voy a hacer? Él se llama Pitito, de apellido. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa cosa de destruir a la gente que crece, que hace las cosas bien? Bueno, por suerte, pues finalmente les cuento. Lo de Juan Rodó fue nuevamente maravilloso. ¿Por qué es deslumbrante Juan Rodó haciendo de Drácula? ¿Es el mismo elenco? Sí, es el mismo elenco. Y además recuperaron a Cecilia Milione como mina. Ah, qué bueno. Que Cecilia lo hacía maravilloso y está maravillosa. Además es hermosa. Es hermosa, es hermosa, vale la pena. Y toda la estructura, esa cantidad de gente en escena, todo eso, cómo bailan, cómo cantan. Es, la verdad que es una producción tan absolutamente deslumbrante que me alegra. En todo, en todo, porque el decorado de Cacho Caldentey es fabuloso. Sí, es maravilloso, todo, todo es maravilloso. ¿Vos sabés que yo recuerdo que cuando el PAMI lo dirigía Matilde Menéndez, contrató a la obra y se, en todos los, hizo una gira nacional, la auspiciada por el PAMI, y la primera función de cada pueblo o cada ciudad era para los jubilados. Entraron gratis, claro. Esas cosas que se hacían, ¿viste? Esas cosas maravillosas que se hacían para que la gente disfrutara de grandes producciones. Bueno, estos creo que, ahora creo que van a corrientes, porque son producciones que realmente necesitan, necesitan un apoyo, necesitan hacer arreglos con, supongo que, con algún productor privado, pero Drácula es algo que tiene que ver todo el país. Este, realmente, es una, y nunca entenderé por qué el color nunca se hizo presente para contratar esta producción, porque es tan brillante, tan maravillosa, y además con ese elenco increíble. Es prácticamente una ópera argentina. Es una ópera argentina, absolutamente que es una ópera argentina. Bueno, este, ayer tuve oportunidad de estar en el Pairo para ver esta historia de Amitín. Yo estaba muy deslumbrada pensando que Amitín había, finalmente se había dedicado a hacer teatro, que muchas veces lo ha hecho. Este, pero, la verdad, que me quedé un poco así, como, no sé, no entendí muy bien lo que habían querido decir con la obra. Realmente, no, 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 llegué a la desaparición de un hombre que se dedica a espiar, que tarda 20 años en volver a su casa, que se dedica a espiar a la mujer. Este, no, 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 nunca entendí de qué se trataba, realmente. Y me da mucha pena porque, porque realmente Amitín ha sido un hombre que ha tenido que exiliarse, que vive en España, que, que, este, que me parece que yo lo recordaba por todo el cine que hizo, que fue siempre maravilloso. Bueno, eh, no, no, no salí. No, no, no salí convencida. No, no, no salí convencida. Bueno, les cuento que, precisamente, por, porque, por el aniversario, por los 50 años de, de, del, del golpe de Chile, esta tarde, a las 10, a partir de las 19.30, va a haber en la esplanada del Centro Cultural Kirchner un gran homenaje. Este, y entonces va a haber una orquesta, va a haber un montón, va a haber cantantes, va a haber gente que va a hacer un montón de cosas, pero, sobre todo, es un gran homenaje a, a, a Chicho Allende. Que estuve, 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 estuve dándome cuenta que, en realidad, este, parece que nunca se suicidó, que lo mataron. No, no lo mataron. Lo asesinaron. Lo asesinaron y además... El Pedro Olivares, el secretario, que era amigo nuestro de Villarroel mío, cuando venía, salíamos... No, no, no. ...en la noche. El arma más grande que agarró en su vida fue un vaso de vino. Pero, por eso, pero... También lo mataron y... Pero no, lo mató y además está el nombre del milico que lo mató. Hasta eso está. Este, lo cual es, es dramático. Yo lo atendía al Chicho. Yo, yo reproducía, yo era la productora de Canal 3, y el Chicho hablaba conmigo, viste. Y acordate cuando fue Tico Rodríguez pasa a Chile a hacerle el reportaje y llegó en una noche lluviosa y salió el Chicho en pijama y le dijo, pasen muchachos que se están mojando. No, era fenomenal, era fenomenal. Y bueno, por eso lo tenían que matar, ¿no? Porque cuando la gente es tan maravillosa, lamentablemente, lamentablemente el plan Cóndor fue una de las más siniestras acciones que hubo contra nuestros pueblos. Bueno, por eso le dieron el premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger por haber asesinado a la gente en toda Latinoamérica. Exactamente. Esa es la lógica del imperio. Esa es la lógica del imperio. Que lo mataron a todos, a Torrijo, a Chicho Allende, no perdonaron a ninguno. No sé. ¿Dorticoz o a Carlos Torres, de Bolivia? Sí, nadie, nadie zafó, nadie zafó de ese siniestro plan que como tan bien denunció en su momento Estela Calón y con su libro, ¿no? También la quisieron matar a Cristina, es la misma metodología. Es la misma cosa. No, y a Perón le pusieron una bomba cuando estaba en el exilio en el auto y se salvó de casualidad. Pero por eso, pero les molestan, les molestan los grandes dirigentes. Es Morales. Es así. Es así. A Evo también lo quisieron matar. También lo quisieron matar y sí. La verdad, una de las buenas cosas que hizo Alberto Fernández fue realmente traerlo a la Argentina. En México lo hubieran asesinado, le hubieran inventado que era una acción de la DEA. Sí, o de los narcotraficantes, cualquier cosa, pero lo hubieran asesinado. Además Evo es un tipo encantador. No, deliciosa, deliciosa persona. Yo también estuve con él y es una persona maravillosa. Y bueno, la verdad que el intento de apoderarse de todas las buenas cosas que tenemos en nuestros países lo lleva a cualquier cosa, lo lleva a cualquier cosa. Nosotros tenemos grandes espacios de agua dulce, tenemos tantas cosas que pretenden apoderarse, incluso el litio. Pero bueno, estamos... Todo, la Antártida, Malvinas, todo quieren, vienen por todo. Vienen por todo y bueno, tenemos que pensar muy seriamente cómo podemos defendernos de todo eso. Hay que recordar que en esta semana la Corte de Brasil admitió que fue un fraude el juicio que desalojó... A Lula de poder. ...de la posibilidad de ser reelecto a Lula porque fue un fraude. Le robaron cuatro años al pueblo. Le robaron cuatro años con todo lo que estaba haciendo Lula por su pueblo. Y no se acercaron a matarlo porque no les debe haber faltado ganas. No, seguro que no, seguro que no, pero lo encarcelaron y le impidieron y tuvieron a ese canalla de Bolsonaro a cambio. O sea, todo lo que se veía que parecía cierto, era cierto. Era todo. Claro, claro. Todo trucho. Creo que todo está comprobado que ha sido cierto. Todo está comprobado que ha sido cierto. Lo que pasa es que Estados Unidos ya ha perdido hasta el decoro. Ha perdido la vergüenza, sí, sí, sí. Sí, sí, ni siquiera se toman el trabajo de hacerlo tras las sombras las cosas que... O de poner armas químicas en... Uno pone... Ya, por lo menos. Uno pone la política agresiva de Estados Unidos con México, con Cuba, con Venezuela, con este... Con Torrijos en Panamá. Con Torrijos. Y al lado pone a los chinos cuya mayor obra ha sido defensiva, que era la muralla. La política defensiva, que inventaron la pólvora para los fuegos artificiales, no para la guerra. Pero por supuesto. Pero además, escúchame, por suerte, por suerte ingresamos a los BRICS, por suerte. Porque así vamos a poder usar nuestra moneda, vamos a poder hacer todas las cosas, las cosas que estaban impedidas de hacer. Y ahí Lula tuvo mucho que ver, ¿viste? Tuvo mucho que ver, nos apoyó en todo y logró que finalmente podíamos ingresar. Y bueno, y en la India, en este encuentro del G20, estuvo bastante bien Alberto, ¿eh? Sí, la política exterior de Alberto estuvo muy bien en general. Sí. Estuvo bien contra el golpe de Bolivia, estuvo bien a favor de Evo, a favor de Lula cuando estaba preso. Pero estuvo bien, la verdad que la política exterior estuvo muy bien. Hay que reconocerle. Y bastante, y hay que reconocérselo. Y ayer escuché, lo escuché en un reportaje cafiero, que la verdad es que va bastante más allá lo que estamos consiguiendo, ¿eh? Sí, sí, claro. Bastante más allá. Así que, bueno, es cuestión de tener un poco de fe y de pensar que vamos a ganar. Ahí es donde me preocupa a mí, personalmente, por qué tenemos que hablar tanto o tan intensamente de la agenda de ellos. Con ellos me refiero a mi ley y compañía. Y no podemos hablar de los BRICS y de la importancia de la unidad nacional que propone MASA, etcétera. Tenemos que hablar de lo que proponen ellos en un acto que podría haber sido inadvertido, podría haber sido ignorado por todo el mundo, porque esto se viene haciendo todos los años y nadie le da bola, porque van cuatro viejos, cuatro coroneles y nadie más, nadie le da pelota. Esta vez se le dio tanta pelota que fue más importante que los BRICS y que todo. Hasta desaparecieron los titulares policiales de los noticieros para hablar del enfrentamiento probable que iba a haber entre Madres y Villarroel. Me parece que ahí faltó cintura, faltó dejar que se quemaran solos y no ponérseles en, digamos, ellos necesitan una pared para que la pelota rebote. Si le sacas la pared, la pelota no rebota y todo pasa. Yo recuerdo, perdóname una cosita sencillita, yo como padre, o como muchos padres, yo le decía a mi hijo, bueno, vamos al colegio, nene. Y el nene me decía, no, no quiero ir al colegio. Bueno, ¿te ponés las zapatillas nuevas o las viejas? Me pongo las nuevas. Y él creía que había elegido. Y entonces yo lo llevaba al colegio tranquilamente. En realidad, el que le hice elegir fui yo. Y el objetivo mío fue llevarlo al colegio. Entonces, a nosotros nos están llevando al colegio de la mano, dándonos opciones que no necesitamos. Tenemos que discutir algunas opciones que sí necesitamos. Que este muchacho, Milley, se exprese definitivamente, claramente y todo el tiempo sobre las barbaridades que quiere hacer. Esa es mi opinión y donde yo veo una falla en nuestro relato, en nuestra comunicación. Bueno, pero ayer creo que el acto fue muy contundente. Sí. Yo creo que el acto fue realmente muy contundente. Es una demostración de fuerza. Y es una demostración de que estábamos todos. Y el peronismo es un movimiento muy adentrado en el pueblo argentino. Ha hecho mucha... Lo mejor que le ha pasado al pueblo argentino ha sido el peronismo. Pero, ¿qué te parece? Ahora, Milley está movilizando a los famosos extranjeros. Salió Antonio Bandera, decía, algo pasa en la Argentina que hay un loco que es candidato a presidente. Bueno. Y la revista The Economist dijo, mandó un tipo a entrevistarlo, estuvo hablando como una hora con Milley. Y salió despavorido el tipo, una de las principales revistas. Pero, por supuesto, que tienen que salir todos despavoridos porque es un ignorante absoluto que dice disparate tras disparate. Pero, bueno, por eso tenemos que tratar como un disparate. Es el disparate que tenemos. Es el disparate que tenemos. Y entonces hay que tratar de obviarlo. No, no, no. Yo creo que hay que hablar con él. Y que él hable de lo que tiene que hablar. No de derechos humanos, que no sabe nada, que no quiere hablar. Que hable de... ¿Y de qué sabe hablar ese monstruo? Bueno, ahí está. Ahí está. No sabe hablar de nada. En el debate lo va a saber. Que hable del Banco Central. Cuando venga el debate, ahí va a mostrar lo que es. Que hable del Banco Central, de la dolarización, de esas cosas que también... Lo que pasa es que la gente lo escucha y no entiende qué quiere decir. Pero los que saben, saben que es imposible hacer eso, salvo en una dictadura. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno. Para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!